La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Más de 3.000 negocios morelianos de los diversos giros han sido afectados por la Expo Zapatera de León, Guanajuato, que se instaló en la ciudad pese a que el municipio no le otorgó la licencia correspondiente, denunció la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur de Morelia. Iniciaron hace unos días la campaña Haz Barrio, Compra Local, la cual tiene como premisa concientizar a la ciudadanía y fomentar el consumo local para fortalecer los micros y pequeñas empresas, conservar el autoempleo y mejorar la economía de Morelia, por lo que esta Expo se contrapone totalmente a esta campaña. Guerrero Cancino dijo que la Canaco siempre ha sido respetuosa de las manifestaciones sociales, siempre y cuando no se dañe a terceros, como ocurre con el plantón de los antorchistas, que desde hace tres semanas genera diversas afectaciones a la población. Solicitamos que se aplique la ley, ya que se afecta al libre tránsito, como le establece la Constitución. A la fecha, esta Cámara de Comercio tiene a más de 36 mil microempresas agremiadas, de las cuales más de 22 mil son del municipio de Morelia, mismas que son las más directamente afectadas, así como la ciudadanía en general. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra Morelia, Clovis Remusat Arana, dio algunos datos de cómo ha afectado no tener el empleo formal y local para los michoacanos. Desde el 2012 al 22 de abril del 2014 se tiene registrado una pérdida de más de 5 mil empleos directos, lo anterior debido a la falta de apoyo hacia las pymes y a las nuevas disposiciones de la reforma hacendaria. Señaló que en Michoacán, según datos del INEGI, hay más de 80 mil personas desempleadas. Empleo tasa del 4.3, que equivale a 84 mil 852 personas desempleadas en nuestro estado. El acumulado de desempleos en Michoacán es de 62 mil 177. En empleos perdidos del 2012 a abril del 2014 van 5 mil empleos que se han perdido. Anunciaron finalmente que se está trabajando con la federación para que sea en la región Morelia donde se instale el parque agroindustrial. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.